¡Luz! ¡El Número! Que soy acostumbrado a estar a tu lado Ahora que te necesito Sentimiento, Torito Ya que te vas de aquí de una vez Empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Me da suerte a la mía, tú solo fui fuerte de una ironía Y nomás en cara ella me decía Pero enamorado yo no lo entendía Que aparentemente yo te gusto Pero estás acostumbrada a él Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi piel Yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes Ya que te vas de aquí de una vez Empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Yes Abrecaído El corazón mata la razón Y mi situación es un ejemplo Que el amor es una ilusión Que aparentemente yo te gusto Pero estás acostumbrada a él Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi piel Yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes ¿Y ahora yo qué hago? Que estoy acostumbrado a estar a tu lado Ahora que te necesito Ya que te vas de aquí de una vez Y empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Luz y mira ¡Gracias!